Televisión y Movimiento ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Señoras y señores, hoy es viernes, ya se terminó la semana, ya se acabó el estrés, ya se acabaron los compromisos, pero tu buen día todavía no. Así es. Quédate con nosotros. Por supuesto, te queremos recomendar que te quedes con nosotros a lo largo de esta hora porque la verdad es que la vas a pasar muy bien. Claro, y es que tenemos bastantes invitados, mucha información, mucho contenido, así que no te muevas de dónde estás. Ya también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales y nos puedes ver en nuestro canal que es el 071 de Easy, ahí está la señal de MVM Televisión, ahí puedes ver nuestro programa y toda la programación de MVM. Así es, estamos muy contentos de estar este viernes con todos ustedes y aparte hoy nos va a acompañar Robin Corona para que todas estas chicas que nos preguntan que cómo nos maquillan, bueno, estoy segura que ahorita Robin es muy lindo y nos va a dar todos los tips necesarios para que ustedes salgan hoy con un maquillaje increíble para esta noche de antro, bueno, las que se van de antro, las que se quedan en casa pues también, ¿no? Que se den ahí una retocadita y que estén guapas al marido. Así que por favor, estén muy atentos porque hoy el programa está increíble para todos ustedes. Yo te recomiendo que te quedes a lo largo de esta hora con nosotros porque la vamos a pasar muy bien, tenemos además de Robin Corona otros invitados como también, por ejemplo, Amora. ¡Regresa, Amora! Porque seguramente te han gustado todas las recomendaciones que ya tienen, bueno, pues quédate con nosotros porque hasta el final del programa va a estar recomendando todo al respecto de los jugos. Así que si ustedes en casa son de esos fanáticos que toman a lo mejor el jugo de papaya, de naranja, que hacen sus combinaciones, hoy les voy a decir qué sí y qué no se puede hacer. Y estén atentos porque trae también una beca, va a regalar la mitad de una beca de sus cursos que va a dar este fin de semana, así que si tú quieres aprender más de cómo alimentarte mejor de una forma vegana, crudivegana, pues ponte atento, no te despegues de donde estás, ya sea tu computadora, tu celular, tu televisión, aquí vamos a estar contigo una hora completita llevándote la mejor de las vibras. Y que estén atentos porque si van a regalar algo, bueno, pues la dinámica va a ser muy rápida, así que o ya sea el teléfono, o ya sea el... sí, claro, hoy se va, entonces para que ustedes estén muy atentos de la invitación que tenemos el día de hoy. Además que también viene la maestra Blanca. Sí, viene la maestra Blanca, así que quieren saber de qué se trata el tema, quédense con nosotros porque ella es un especialista siempre para que la armonía esté en nuestro hogar. Ya siguen nuestras redes sociales, quieren ver la transmisión en vivo, los invito a que se queden en tu buen día en la fanpage para seguir esta transmisión en vivo porque estarás con nosotros hasta las 11 de la mañana. Yo también tengo redes sociales, claro, me puedes encontrar como Jesús González TV y Mariana. Como Mariana GR en mi fanpage, en Instagram, igual como Mariana GR. Y también me pueden encontrar como Maritza Villegas TV en Facebook y también me pueden encontrar como Maritza Villegas de un bajo joyería en Instagram. Perfecto, para que vean tu joyería. Y a mí me encuentran como Aurora Alvarado TV en Facebook, en Instagram y en Twitter como Aurora Alvarado. Ahí estamos subiendo información, contenidos, fotografías y de todo. Así como también una recomendación que les quiero dar y es que muchos papás de repente les hacen fiestas a sus hijos en donde pues en las escuelas o quizá en los colegios o quieren armar una fiesta infantil pero de repente no saben qué dar o no quieren meterse en ese rollo de estar preparando comida, pues fíjense que nuestros amigos de mini pizzas es la opción excelente para que ustedes los contraten porque ellos son los encargados de hacer mini pizzas, mini hamburguesas, mini tortitas de todo, mini del tamaño adecuado para el niño. Así que los puedes encontrar en el 951-229-955 o en el 51-634-05. Ahí sin duda pues vas a poder ponerte en contacto con ellos, preguntarles acerca de cuántas personas vas a tener en tu fiesta, si de repente quieres algún paquetito en especial, ellos son los encargados de hacer las envolturas, de armarte como un paquete personalizado de acuerdo pues al personaje especial o favorito de tus hijos. Y eso es bastante bueno porque sí hay que disfrutar la fiesta y a veces mamá o papá pues no la disfrutan porque tienen que estar como preparando todo eso y aquí les dan la solución más práctica y sencilla para poder realizar esas fiestas con el personaje adecuado del que más le gusta. Sí, sobre todo sabes que si no se acabó el lunch, pues se lleva su cajita a casa y ya conmigo. Sí, bastante práctico. Bueno, también lo que es muy práctico y sencillo es ustedes visiten a nuestros amigos de Morado, los puedes encontrar en redes sociales como Morado MX, así los vas a encontrar en el Facebook, lo único que tienes que hacer es darle like a la página y visitar además de todo la tienda que está en Alcalá número 100, también tienen una tienda en Plaza Bella y una tienda más en Plaza Pabellón Salina Cruz. Seguramente vas a encontrar la moda más actual porque Morado siempre marca tu ritmo, si quieres saber más de ellos, bueno, pues búscalos en redes sociales, entérate de todas sus promociones y además de todo de los productos nuevos que están llegando a la tienda porque están increíbles. Oye, aparte los puedes encontrar en internet, en Facebook como Morado.mx, ¿verdad? Y tienen todos los estilos aquí, como pueden chocarlo con las chicas, así como hoy media rockera que viene Marianita, ¿no? El detector de metal. Yo hoy vengo muy como de fiesta de bautizo. Madrina, ¿verdad? Vista de madrina. Romano, madrina. Fiesta bien, fiesta bien. Claro. Es despeza. Oye, sí, pero entonces vienes como preparada para la fiesta. Sí, hoy sí ya vengo preparada para la fiesta. Y con todo el peinadazo que me hizo Robyn. ¿A dónde vamos ahora, entonces? Es momento de ir a una entrevista. Ya se acuerdan que Ramón Camacho estuvo con nosotros aquí en el estudio para platicarnos cómo iba a ser el previo al concierto de Rey. Bueno, pues lo entrevistamos y él nos cuenta qué tal se sintió en el Auditorio de la Guetza. Así que vamos a ver la entrevista. Definitivamente, Ramón, tienes que contarnos cómo te sentiste de estar en este Auditorio de la Guetza. No, pues fui muy contento, muy feliz de que la gente de Oaxaca me haya abierto los brazos como el de hoy, viendo este gran Auditorio. Para mí fue impresionante. Está hermoso y creo que ha sido de los mejores escenarios que he tenido en toda mi vida. Aquí en Oaxaca es el escenario más importante, digamos, porque aquí se celebra la fiesta más grande de nosotros los oaxaqueños y que estés aquí también te presenta un escalón más en tu carrera, ¿verdad? Por supuesto, ya es una meta y un objetivo más. Es un Auditorio más cumplido. Estoy muy contento. De verdad, vean la cara que traigo de felicidad, la emoción que es estar arriba, de que la gente te reciba, que haga contigo esa unión. Estoy muy contento. Y créanme que yo pienso volver a venir. Ojalá algún día me toque a mí llenar este Auditorio. Y bueno, pues encantado. Cuando pasabas aquí, cuando venías a Oaxaca y pasabas enfrente a este Auditorio, ¿qué pensabas? ¿Y ahora qué piensas que ya estuviste aquí? Te comentaba en la mañana que decía yo, algún día. Pasé tres veces, dije, algún día voy a estar cantando ya. Hoy es un hecho, hoy es una realidad. Pues ya ven, los sueños se cumplen, ya ven. Es una experiencia inolvidable. Y créanme, yo me llevo a lo mejor de Oaxaca y yo voy a volver a venir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ramón Camacho y estás en Tu Buen Día. No le cambies. ¡Venga, por acá, por acá! Muchas veces este tipo de espectáculo requiere de una gran inversión y a veces no tenemos el dinero suficiente para poder hacer un evento grande, quizá pagar alguna colegiatura, alguna deuda, emprender algún negocio nuevo y por eso están nuestros amigos de Ayuda Económica. Y es que no importa a qué te dediques, si eres trabajador de gobierno, trabajador de una empresa privada, jubilado o pensionado, o quizá tienes tu propio negocio, ellos siempre van a tener un crédito para ti. Recuerda que los puedes contactar a través de sus números telefónicos, que es el 018009900022 y el 018009900036 y ellos van a tener siempre la ayuda económica que tú deseas. Aparte sin trámites engorrosos, que luego normalmente para hacer este tipo de préstamos te tardas años hasta que te saltan el dinero y dices, ya no lo necesito. O luego los pensionados que ya no están trabajando necesitan a veces de una ayuda económica extra y eso les cae súper bien. Pues adelante con los amigos de Ayuda Económica, los pueden llamar al 08009900022 y 08009900036. Mandamos saludos rápidamente al maestro Ricardo Ramírez, dice, buen día desde acá, un abrazo. Ricardo Totopo. Gracias, Ricardo, saludos. Saludos, Ricardo, que estén muy bien. Vámonos a la pausa, tenemos más a la vuelta. No se muevan porque ya está con nosotros Roby Corona en el estudio para que nos cuente más de los secretos de belleza. He fooled around, He fooled around, We're breaking up, And I feel good. Pero...